Estuvieron mejor las primeras. ¿La otra? No, no, las primeras, el Salva. ¿El Salva te gustó más de esta? ¿A vos, Ger? Bien, bien, esa es la onda, bien, excelente. No quiero repetir viejos errores, y ya el pasado me enseñó y dejo lecciones. No quiero repetir viejos errores, y ya el pasado me enseñó y dejo. ¿No? ¿No tiene el cumpleaños de Mavi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se culparon sus tres mejores amigos que es? ¿Damián? ¿Viste que viviendo campeona? ¿Luca? ¿Y el hermano de Mavi? Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino un hombre a quien poder transformar. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí, donde ya nadie más cree, Él cree en ti. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí, donde ya nadie más cree, Él cree en ti. Dijo que el reino ha llegado, está delante de ti, está delante de ti.